Y de la derecha un vehículo que ya tuvimos la oportunidad de correr aquí hace algunos años en Pegaso, este I8 Que es un vehículo con carrocería libre de carbón Y aparte hay una eléctrica en su momento, a mí me tocó correr 13 bajos A ver ahorita cuántos es este A ver ahorita cuántos es este A ver ahorita cuántos es este A ver ahorita cuántos es este